Música Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Minecraft, y ya les hago un vídeo Madre mía Madre mía A ver, Minecraft, vale, la cuenta de Twitter de Minecraft ha puesto hoy y la web de Minecraft han puesto hoy un anuncio, de hecho el canal de Mojang de Minecraft, bueno porque Mojang es quien hace Minecraft, han puesto un anuncio, vale, de que en la Minecon Earth es decir, este evento que hacen de Minecraft, que es una convención de Minecraft, etcétera este año será de forma online los jugadores van a poder elegir un mob de 4, vale, esto ya ya se sabía, ya se sabía que íbamos a poder elegir, y los jugadores todos íbamos a poder seleccionar un mob de algunos que van a poner vale, yo no me imaginaba que iba a haber tanto hype, ni me imaginaba que iba a ser tan guay, vale entonces vamos a coger los mobs vamos a especular, vamos a hablar vamos a opinar y todos juntos, vale vamos a ver si conseguimos decidir qué es lo mejor que podríamos votar para el juego y haré un segundo vídeo dentro de unas semanas para que todos votemos a lo mismo vale, obviamente todos los que opinéis de la misma forma que esta comunidad vosotros votad lo que os dé la gana pero bueno vamos con ello esta es la imagen vale A, B, C y D tenéis 4 mobs uno de estos va a estar en Minecraft con Minecraft me imagino que se refieren a Minecraft y Minecraft Java ok pero bueno yo de momento no me voy a preocupar por eso uno de estos mobs va a estar en Minecraft entonces hablemos sobre cada uno de ellos vamos a coger uno y lo vamos a analizar entonces cogemos el A vale tenéis aquí una imagen del mob número bueno del mob número A este mob a mí me recuerda a un enemigo de Half-Life ok pienso que es un mob que estaría pegado a una pared pienso que te lanzaría en la lengua y te haría daño y a lo mejor te hace como movimiento knockback inverso es decir Dead Reich el modelo me gusta me recuerda a una planta carnívora y en esa en ese tema me mola mucho lo que no sé es dónde está en las junglas tal vez un mob de las junglas porque tiene como dientes entonces y no tiene ojos yo creo que le falta expresión a este mob y ¿qué drop tendría? porque yo busco que él tenga una profundidad para el juego o sea el mob A me gusta mucho que tiene pinta de que es una boca que está pegada a una pared o a un techo o a un suelo y te lanza una lengua y te golpea tal vez te raiga entonces yo es lo que entiendo con esto considero que podría estar en el nether porque podría ser perfectamente una textura así infernal como de lava podría estar en una jungla me cuadra en una jungla o en un pantano o en un bioma de setas o un bicho que puedas poner en un bioma de setas si tenga algún drop especial no lo sé y pienso pienso en el end no creo que esté chicos a ver hay un problema con este mod vale y es que el shulker ya es como este bicho el shulker está pegado a una pared y este bicho estoy muy seguro de que va a estar pegado a algo pegado al techo pegado a la pared pegado al suelo no lo sé entonces no sé me gusta muchísimo que sea así estilo bicho que te saque la lengua pero bueno ese es el A vale no tenemos ni idea del nombre ni nada simplemente vemos ese dibujo el B bueno este bicho es una mantarraya vale tiene cara tiene boca tiene cola tiene las aletas he pensado que pueda ser un bicho del cielo y no del mar vale pero es muy probable que sea un bicho del mar pregunta que dropea segundo spawnea en todos sitios tercero es hostil o no es hostil porque si no es hostil ya tenemos los calamares y si es hostil ya tenemos los guardianes entonces si meten unos corales vale ok me gusta si metéis unos corales si metéis un bioma nuevo del océano que sean los corales y me metéis unas mantarrayas ok si me metéis unas fosas eh unas fosas eh oceánicas donde el agua llegue hasta la altura 10 y allí haya algo especial ok ok venga meted la mantarraya pero si no van a hacer nada o no va a tener ningún drop o va a ser un complemento al calamar o al guardián pues si una mantarraya está bien pero no sé hasta que punto sería como super bueno para el juego de momento tenemos el bicho que va a ser hostil es que tiene que ser hostil el primero a mi me recuerda a una planta o a una especie de alien también podría ser y tenemos la mantarraya entonces bueno vale ok mmm lo que más me preocupa son los drops y los temas de spawn donde spawnean que dropean vamos con el tercero C a mi este bicho me parece super chulo vale me parece que es una guapada me parece que es muy original y que es muy minecraft tiene algo que es muy minecraft es un bicho muy cabezón vale y tiene cuatro patas por lo que puedo deducir que es un bicho terrestre mientras que el A y el B eran bichos que pueden ser del aire que pueden ser del agua también podrían ser pues el C es muy raro porque no creo que vaya a estar en el agua ni va a estar en el aire y por qué tiene una cabeza tan grande cuando abre la cabeza va a sacar algún tipo de láser o cuando abre la cabeza va a escupir algo o cuando abre la cabeza te muerde porque tiene una mandíbula es un bicho hostil es super extraño cuando lo matas salen más pequeños o donde va a spawnear es un mob hostil nuevo para todo minecraft va a haber dungeons de este bicho mmm es un mob solo del nether es un mob solo del n que puedes encontrar por ahí por las las zonas de islas de corus plants no sé es que es muy a mí me gusta o sea estéticamente creo que de los tres que llamamos es que la planta me gusta mucho la planta que es así como alien por mis gustos personales me gusta mucho y la mantarrera la veo normalita pero la veo que le daría una profundidad guay al océano el océano necesita algo pero es que también te ponen este bicho que es así como pequeñito yo creo que es el que más incógnitas tengo vale para mí es el más raro no sé es muy muy extraño y no sé dónde estaría y no de nuevo no sé qué drop por favor no le metáis cuero a un bicho así no le metáis carne sabes que si me manto la plantarraya no le den que no me drope un pez que si manto la planta carnívora no me drope una vine o bueno no sé si es una planta carnívora pero bueno ese es el C el bicho este super raro y vamos con el D el D el D es una movida porque tiene como unas placas que me imagino que van a estar rotando se ha especulado todos los fans en la comunidad de minecraft que podría ser un boss del nether un mini boss como el Elder Guardian podría ser un boss blaze vale tenemos los blaze y tenemos este mini boss hay algo que que me gusta muchísimo y es que tiene ese toque minecrafty porque no tiene un cuerpo tiene esas cosas esas placas me imagino que es un escudo esas placas y que no sé yo espero que que toda esta parte de debajo debajo de la cabeza yo espero que sean placas placas que rotan que protegen al bicho espero que sea medio volador aunque ya tenemos ghasts tenemos murciélangos tenemos ender dragon tenemos wither boss tenemos blazes hay muchos bichos voladores ya pero me gustaría que fuese volador de nuevo donde que dropea a mi la cabeza me gusta me gusta que tenga una especie de armadura me gustan los ojos de nuevo el c y el d tienen unos ojos y una expresión que me gusta mucho y viendo la imagen del d yo creo que en el end no va a estar gente porque tenéis que tener en cuenta que es un mob para minecraft o sea poneros en situaciones día 18 es la mine con earth todos votamos y sale un mob uno de estos mobs va a estar en minecraft es algo muy serio tenemos muchísimo control en las manos por primera vez en el juego pero todos todos tenemos ese poder y lo veo y digo guau no sé cuál podríamos votar porque si el d es un miniboss guay si el a es un mob único para la jungla o para un nuevo bioma para el pantano guay si el b es un bicho para el océano el océano está fatal deben de meter cosas para el océano genial si el c es un bicho hostil con un drop nuevo para pociones nuevas genial entonces claro no tenemos un contexto nos tienen que dar más información sobre cada mob y eso va a ocurrir nos van a decir cosas sobre cada mob y eso mola mucho entonces tenéis de nuevo aquí la imagen de los cuatro al mismo tiempo el a el b el c y el d el a la planta que te ataca o eso es lo que yo especulo el b la mantarraya del océano o eso es lo que yo especulo el c yo quiero pensar que es un bicho hostil que abre la boca y te muerde con unas mandíbulas muy grandes y el d yo pienso que es un mob del nether aunque si os dais cuenta tiene partículas de de end parece que tienen partículas de end no lo sabría decir podría que no sea podría ser que no sea humo y sea y sea del end pero ese bicho en el end no me cuadra mucho en el end hay muchas cosas bueno ahí no es que haya tantísimas porque después te pones a pensar y el nether está vacío el end está vacío el océano está vacío la jungla está muy llena tal vez el a es el que menos debemos de votar por si acaso es un mob de la jungla bueno no sé son muchas cosas que tenemos que pensar tenéis un vídeo en la descripción donde lo han anunciado ok para que los veáis a máxima resolución y a máxima calidad y os invito a que tengamos una amistosa discusión de cuál es el mob que mejor sería para minecraft el que más contenido añadiría o el que más sentido tendría o el que más profundidad daría al juego y con esto quiero decir que somos una comunidad aquí en mi canal somos un montonazo de personas y si todos nos unimos podríamos hacer una diferencia entonces yo lo que quiero es que seamos críticos seamos sinceros y seamos objetivos por ejemplo a mí el que más me gusta tal vez sea el ah pero puede ser que sea el único que diga fuera ya ¿por qué? porque si es un bicho de la jungla en la jungla no necesitamos más tenemos los loros tenemos los ocelotes tenemos un montón de cosas únicas entonces si es un bicho palpantano incluso te diría que no porque es que ya tenemos las brujas y los slimes que tienen spawn rates especiales entonces vamos a hacer otro vídeo vamos a ver qué decís en los comentarios y esto es un tema muy serio esta por primera vez tenemos mucho poder y realmente pienso que puede ser algo impresionante así que nada espero que os haya gustado muchísimo este vídeo espero que dejéis vuestra opinión en los comentarios y estoy muy ansioso de ver qué ocurre así que hasta ahora ah y si te ha gustado el vídeo estaría bien que lo votes y lo compartas chau